Bueno, para publicar algún video o algún material que ustedes tengan en internet simplemente ingresan a la página del colegio y en el formulario de acceso ingresan con su clave y contraseña Una vez ahí, ya sabemos que ingresamos a la parte de crear artículo Ahí en... Le colocamos el título El alias es simplemente una forma de pronto de reconocer el título Yo siempre coloco lo mismo Ya sabemos que podemos escribir igual que en Word y demás Los títulos, por favor, en encabezado tres pues para que se vean bien en pantalla Y ahora, ¿cómo metemos un video? Realmente no es muy difícil Simplemente necesitamos un video de YouTube o el que necesitemos Simplemente acá ya tenemos un vedito Verificamos que se reproduzca bien Le damos compartir O en Bebet En algunos programitas aparece este en Bebet en lugar de compartir Le damos insertar Le damos insertar No este, sino el insertar Sí, insertar Y nos aparece este código Hay varias cositas para configurar antes Preferible que utilicemos el HTTPS Si queremos que salgan videos sugeridos Pues la activamos al final Y que sea de 560 el tamaño Para que quepa en pantalla cuando publiquemos el video Una vez ahí Pues simplemente tenemos que copiar el código ¿Listos? Vamos a aquí Pero no le damos clic derecho y pegar Porque nos aparece una ventana rara Si no vamos a fuente HTML Le damos pegar Y luego fuente HTML Y nos aparece un cuadrito Que se llama eFrame ¿Listo? En donde ya aparece O donde debería aparecer al menos nuestro video No lo vamos a ver aquí Si no lo vamos a ver ya publicado En categoría Podemos seleccionar alguna categoría que nos interese Y si no aparece Pues le damos en categoría Y luego me comunican Que menú necesitan o desean Y pues se crea y después se edita El alias del autor es pues la persona que creó el material Esto he destacado es para que aparezca en la portada ¿Sí? Pero pues la idea es que en la portada aparezcan pues cosas generales del colegio y demás No algo específico de alguna materia El idioma Pues dependiendo Pues en que idioma esté escrito y demás Pues sería importante colocarlo Lo vamos a colocar destacado para que se vea en la primera página Y simplemente ya cuando tengamos eso le damos guardar Y ya cuando le damos guardar Ya se salta a la página inicial Vemos que nos aparece ya Nuestro menú El anterior Artículo como que se lista diferente Y acá Cuando finalicemos sesión Va a aparecer nuestro Linkcito Ya he publicado ¿Listo? Lo anterior se ve Digamos como en un subnivel No tan importante como esto Y este ya funciona Común y silvestre ¿Listos? Igualito que el original Solamente que más pequeño Aunque ellos pueden ampliarlo y normal ¿Listos? Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!